Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Telediario y antes de comenzar con todo el desarrollo informativo, vamos a ver cómo marcha esta jornada. El termómetro de nuestra planta indica 15 grados, la humedad del 59%. Vamos a ver cómo continúa el resto de la jornada dentro de esta. Allá están las cámaras en vivo y en directo, pleno centro de la ciudad. Vamos a ver con todo el detalle de cómo sigue la tarde, cómo sigue la semana dentro de esta. El gobernador de Las Otas se encuentra en la ciudad de Río Cuarto y esta mañana dejó inaugurado, dejó inaugurado las obras, el edificio del IPEN número 28. Educar es crear futuro y el futuro de todos nosotros comienza en las aulas de una escuela. directora, a veces con todo el confort, con todo lo que este nuevo edificio tiene, como lo acaba de señalar la señora directora. A veces es la precariedad de una pequeña escuelita rural, donde allí el docente suple las carencias de infraestructura con el enorme amor y cariño por los chicos, como ha ocurrido seguramente con este IPEN durante todos estos años, en que vivieron de prestado. Y nuestro deseo de que sigamos colaborando todos para que este edificio esté cada día más lindo. A los muchachos les pido que no vayan a escribir en ninguna pared una declaración de amor. Dígansela personalmente, no arruguen. Mirando a los ojos es más lindo decir las cosas que escribir a fulano que uno la ama en una pared de la escuela. Y de paso mantenemos la escuela siempre linda. Yo sé que este salón de usos múltiples no sólo tiene que servir para las actividades escolares. Y sé que la señora directora va a compartir conmigo el espíritu de que esta escuela, como ella ha manifestado, sea el segundo hogar de todos los alumnos y puedan aquí también compartir no sólo el estudio, sino también la diversión, el encuentro. Tenemos que llevarnos cada vez mejor. Hace poquito los obispos han dicho que nuestra sociedad está enferma de violencia. Y tienen razón. Hay violencia en muchos hogares. Violencia de género. Pareciera ser que hay parejas que resuelven su diferencia lo sopapo. Y cobran los hijos. ¿Y qué ejemplo reciben? Hay violencia en las escuelas. Hace pocos días en Córdoba tuvimos un hecho terrible. Una alumna de 15 años golpeada en la puerta de una escuela de clase media por otras cuatro compañeras. Y había diez compañeras que estaban ahí filmando para subirla al Facebook. Yo digo, de esas diez que estaban ahí, a ninguna se le ocurrió decir, paren, no le pueden pegar, es una compañera nuestra, va con nosotros a la escuela, es nuestra amiga. Nadie hizo nada. Hay violencia en la calle, con el crimen, con el delito. Hay violencia por